Siento que mi condición física ha mejorado, pero la verdad, no me acostumbro a estar entrenando todos los días. Es cuestión de convertirlo en un hábito. Sí. Oiga, creo que a Oliver le encantaría saludarla antes de irse a la escuela. ¿Le gustaría? Por supuesto. Muy bien. La espero luego en el despacho para que hablemos de todas las ideas de la empresa. Ahora lo alcanzo. Doña Josefa, buenos días. Buenos días. ¿Lista para su primer día de trabajo? Sí, me siento un poco extraña. Espero que pueda contar con su apoyo en la oficina. Por supuesto. Cuente conmigo. Voy a subir a ver a Oliver. Con permiso. Mira nada más. Pero qué guapo quedaste. Y hoy vas a tener un gran día en la escuela, Oliver. Espero que me vaya mejor. Ya no quiero reprobar. ¿Me lo puedo llevar a la escuela? Si cabe en tu mochila, llévatelo. Acuérdate que tu monstruito es para dejar todo lo triste y todo lo malo. Estuve pensando en su nombre y quiero que se llame León. Me parece genial. Entonces seríamos tocayos. Leona y León. ¿Cómo le haría él? Oliver, a mí también me costaba mucho trabajo ir a la escuela. A veces me daba pena y hasta miedo. Pero si tú te ves muy valiente y fuerte. No, créeme que tú eres mucho más valiente y fuerte que yo. Yo sé que a veces te da nervios hablar frente a otros niños. Decir tu nombre con fuerza, presentarte. Pero tú sabes qué es eso. El miedo. ¿Y sabes qué hay que hacer con el miedo? Hacerlo a un lado y enfrentarlo. No creo ser ningún amigo en esa escuela. Todos me dicen que soy un niño raro. No, tú no eres ningún niño raro. Tú eres un niño especial. Y estoy seguro que vas a encontrar otro niño tan especial como tú que se va a convertir en tu mejor amigo. Pero eso sí. Tienes que hacerme caso. Confiar en mí. ¿Prometido? Prometido. Eso. Perdón, licenciado. No quise interrumpirlos. No, no se preocupe. Estábamos afinando unos últimos detalles. Digamos que los dos tenemos un poco de miedo escénico. Hasta en eso nos parecemos. Bueno, vamos a la escuela. ¿Puedo ir preparando los reportes del mes, por favor? Ya los tengo listos, licenciado. Cotejaré los de los meses anteriores para hacer un comparativo. Ah, mira. ¿Leona te puede acompañar a dejarme a la escuela? Bueno, ya que adelantó el trabajo, creo que sí. Digo, si a usted no le importa, Leona, ¿le gustaría acompañarnos? ¡Diez de diez! Gracias, Leona. Ay, corazón, es un gusto verte así, sonreír, tan contento. Hoy es un gran día. Me encanta que tú me lleves de una mano, Leona. Y mi papá de la otra. ¿Y si practicamos un brinco? Bueno, si no lastimas a Leona, está bien. Una, dos... Eso. Uno, dos y tres. Bienvenido, Oliver. Qué gusto conocer a tus papis. Se nota que son una pareja muy comprometida. No, creo que hay una pequeña confusión. La señorita Leona Bravo es mi asesora personal. Columba Villarreal, que es mi esposa, no pudo asistir por cuestiones de trabajo. Ay, disculpen mi imprudencia, por favor. No se preocupe. Hola. Hola, Leona. Lili, doña Clara, buen día. Hola. Buenos días. Mi tío David te tiene que contar algo feo. ¿Pasó algo en la vecindad? No, no, fue mi puesto de piñatas, pero no tiene caso agobiarte con eso ahorita. No sabía que ustedes estaban en la misma escuela. Sí, vamos en el mismo salón. Mi mamá trabajaba de policía aquí y me consiguió una beca. Qué bueno. ¿Ya ves, hijo? Lili puede ser tu nueva amiga. Adiós. Adiós, mi vida. Señora Josefa, bienvenida. ¿Quiere algo de tomar? No, 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 gracias. Me siento muy extraña. Es como si pisara por primera vez estas oficinas. Mamá, qué bueno verte por aquí. Ay, amor. Gracias. No sé si estoy más nerviosa yo o Oliver en la escuela, pero bueno. Oye, venía platicando con Leona y tiene una idea maravillosa para ti en la empresa. Ah, ¿sí? Sí, ya se la iré compartiendo. ¿Está bien? Mientras, si gusta acompañarnos, por favor. Sí, claro. Eso. ¿Estás emocionada? Estoy nerviosísima, mi amor. Pero bueno, muy contenta, la verdad es que sí. Muy bien. Como ya todos saben, a partir de hoy, Doña Josefa de Torre Negro trabajará con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por esa bienvenida. Bueno, a partir de este momento yo voy a estar colaborando aquí en la empresa y sé que voy a tener el mejor equipo de trabajo de todo México. Esto se merece otro aplauso más fuerte. Muchísimas gracias. Voy a empezar por conocerlos a todos, obviamente. Algunos ya los conozco, por supuesto, pero otros son nuevos para mí. Quisiera acercarme más a las mujeres que tienen, como yo, 50 y pocos. 50 y tantos, pero que tenemos la energía de una chica de 20. Quiero aprender de ustedes, porque yo sé que por años han trabajado y le han entregado todo a sus familias, a su trabajo. Y en los dos lados han quedado muy bien. Entonces vamos a aprender de ustedes. Y gracias por el recibimiento otra vez. Ahora le invitamos a que parta un pastel de sorpresa que le trajimos. Ay, no era necesario. Muchísimas, muchísimas gracias. No era necesario. Wow, muchísimas gracias.